Hola, mi nombre es Juan Vázquez, socio de Dominio Tecnológico. En Dominio Tecnológico nos dedicamos a la consultoría y capacitación en herramientas de la suite de Power Platform, como Power BI, Power Apps y Power Automate. Nuestro equipo de trabajo está conformado por instructores certificados con amplia experiencia en la implementación de proyectos y capacitación. Hemos sido socios de negocios de Microsoft por más de cuatro años. Esto nos ha permitido entregar talleres como Dashboard in a Day de Power BI, Power Apps in a Day y Robotic Process Automation in a Day. Estos talleres han sido tanto virtuales como presenciales. Los talleres han tenido participantes de Estados Unidos, Canadá, México, Latinoamérica y España. A través de estos talleres hemos podido apoyar a nuestros clientes a aprender las diferentes herramientas y entender cómo este tipo de soluciones pueden apoyar a mejorar los resultados de su negocio. Nuestro equipo de instructores certificados cuenta con amplia experiencia en la entrega de cursos y la implementación de proyectos. Podemos crear planes a tu medida a través de cursos y talleres oficiales de Microsoft. Contáctanos para mayor información acerca de nuestros cursos, talleres y planes de consultoría. En Dominio Tecnológico contamos con instructores certificados en Microsoft que no solamente nos dedicamos a ser instructores, sino que trabajamos también en el campo con diferentes empresas dando consultorías. Los invitamos a que pidan informes a info arroba dominio tecnológico punto com. Hola, mi nombre es Raúl Cruz. El día de hoy quiero agradecer a Dominio Tecnológico por haber impartido el curso de Power Up. Es algo que llevo trabajando bastante tiempo. Sin embargo, es algo que constantemente me estoy preparando, capacitando para seguir mejorando en estos temas. Algo que les puedo compartir es que el curso es muy dinámico. Se aprenden demasiadas cosas para nosotros poder aportar a las compañías en las que aportamos, en las que colaboramos. Por darles un poco de detalle, vimos cómo desarrollaron una aplicación desde cero, aplicaciones de lienzo. También hace como aplicaciones con Dataverse basadas en Model Driven para nosotros poder favorecer a las empresas creando aplicaciones que les apoyen basadas en poco código y que posteriormente podamos explotar para visualizar información para ellas. Y más que nada, brindarles ese plus que las empresas necesitan para que les sea de mucha utilidad, puedan tomar decisiones inteligentes y más que nada, los procesos dentro de las empresas, los procesos automatizados puedan reducirse a un instante y que estas se puedan ver favorecidas.